En Bogotá nos vamos al panorama nacional, uno de los hechos más graves de la jornada electoral se presentó en Mapiripan Meta, donde después del cierre de las mesas de votación, la alcaldía, la registraduría y el juzgado municipal fueron incendiados. Hablamos con la jueza Ana Silva Jara, quien resultó por fortuna ilesa en esta azonada. La juez municipal de Mapiripan Meta, Ana Silva Jara, denunció los hechos vandálicos que destruyeron su juzgado y su casa, luego de los resultados electorales del pasado 25 de octubre. La tarde se inició el escrutinio y se amotinaron en la entrada del colegio, empezaron a botar piedra, doncellas, ladrillos. Esto fue más o menos como dos horas, tres horas. Como les botaron los gases, iban a agredir al alcalde, a la comisión, y la cogieron con la alcaldía, le metieron con la alcaldía. Jara aseguró que los seguidores de uno de los aspirantes a la alcaldía habían amenazado con destruir el pueblo si su candidato no ganaba las elecciones. Una vez que ellos verificaron que estaba todo en llamas, entonces pusieron para la registraduría y juzgado. Inicialmente atropiaron la fuerza del juzgado y le metieron con la alcaldía y después le metieron con la alcaldía a la registraduría. La juez Jara, quien salió y lesa de los disturbios, y es la hermana de la jueza que condenó al coronel Alfonso Plazas Vega, por los hechos del Palacio de Justicia pidió a las autoridades investigar y condenar estos hechos. De todas maneras, ¿quién no sabe quién es un matano? Todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? ¿Ustedes saben, Aymapiritán, conocen de su relación con su hermana, con la doctora María Estela? La alcaldía y la registraduría de Mapiritán, municipio recordado por una de las masacres más sangrientes de la historia, también fueron incineradas.